Hoy es el 3 de septiembre, hasta ahora nos vamos a echar un vistazo a la noticia en Colombia. Hay quienes dicen que uno es dueño de lo que calle, esclavo de lo que dice. Eso más o menos le está pasando hoy al presidente Gustavo Petro, después de haber llamado muñecas de la mafia a las periodistas del país. Pero después dijo que no a todas. ¿Cómo es la situación? Estefania Meira Cerantes nos cuenta los detalles. Hola Andy, ¿cómo estás? Te cuento que una de las noticias principales del día de hoy en Colombia es que crece la indignación por la polémica que desataron las declaraciones de Petro contra las periodistas. El presidente Gustavo Petro atacó nuevamente a la prensa y luego de haberse referido en un discurso político a las mujeres periodistas como las muñecas de la mafia, repitió dicha locución en horario estelar en la televisión nacional durante la noche del domingo, lo que ha generado una serie de pronunciamientos de asociaciones como el Círculo de Periodistas de Bogotá, también el Grupo Prisa. Y a continuación te muestro las palabras incluso de la Procuradora General de la Nación, la señora Margarita Cabello. Todos los servidores públicos y las servidoras públicas siempre por obligación deben cuidarse de no hacer estigmatizaciones, deben cuidarse de no acudir a sesgos, deben cuidarse de no acudir a prejuicios, que vulneren el derecho a la igualdad y la no discriminación. Nosotros estamos trabajando mucho como primera mujer procuradora en respetar la dignidad humana de las mujeres y creo que eso deben tenerlo siempre pendiente todos los servidores públicos. Respeto a la mujer, respeto por la no discriminación, respecto por no acudir a estigmatizaciones ni acudir a sesgos, porque eso afecta la condición de ser humano que es la esencia de un Estado de Derecho. Hay las autoridades correspondientes que tienen que encargarse de hacer ese tipo de análisis para ver si investigan o no al señor Presidente de la República. La Procuraduría General de la Nación no tiene la competencia y yo soy respetuosa de las competencias. Lo que yo puedo decir es que como mujer y como procuradora mujer le reitero a todas las personas el respeto por la dignidad, el cuidado en los sesgos, el cuidado en los prejuicios y sobre todo a quienes están encargados de alguna manera de ejercer esa profesión que es el periodismo, una profesión delicada pero importante como control para garantizar el control social en actos indebidos. Así es, Andy, es que mientras posesionaba a Iris Marín como defensora del pueblo, que también se manifestó en contra de estas declaraciones, el jefe de Estado usó esta intervención para descalificar a las periodistas, despertando la indignación inclusive de propios funcionarios del gobierno. Bueno, abro comillas, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo, la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Eso lo expresó el presidente en su intervención en Nuquí, en el Chocó, donde habló todo menos de la situación de uno de los lugares más pobres y desfavorecidos del territorio nacional. Este hecho ocurrió, recordemos, el pasado viernes 30 de agosto y mientras el fin de semana se esperaba una explicación o una rectificación del mandatario nacional, desde la presidencia se tomó la decisión de retransmitir el discurso a través de la televisión nacional de forma simultánea en horas de la noche y esto ha tenido una serie de repercusiones. Hoy estamos a martes, después de que las declaraciones fueron el viernes y sigue la opinión pública girando en torno a este tema, ya que las declaraciones del presidente son un tanto desafortunadas por demás irresponsables por referirse a este hecho. Recordemos que el tema del narcotráfico anti es un tema muy sensible en nuestra sociedad y en nuestro país y en este momento que ha crecido, digamos, la inseguridad y los grupos narcoterroristas en el territorio nacional, es muy delicado este pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro, aún sectores periodísticos y por supuesto las mujeres estamos esperando una respuesta y una rectificación del presidente de la República. Continúo, Andy, contigo y más noticias en estudio. Gracias compañera, buena tarde para ti.